Por su obra La Bóveda del Fin del Mundo o La Nada Aumentada, la española Rita Girones Blanco fue acreedora al Premio Incendia 2022, convocatoria hecha por la Secretaría de Cultura de Gobierno de México a través del Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura de Jalisco. El premio se desprende de la convocatoria Premios Nacionales de Dramaturgia, que se lleva a cabo en su primera edición y que surge con el fin de reconocer, difundir e incentivar la labor de las creadoras mexicanas en el campo de las letras teatrales. La ganadora fue elegida por unanimidad por el jurado integrado por las dramaturgas Verónica Musalén Moreno, Silvia Alejandra Peláez y Perla de la Rosa, misma que recibirá un monto económico de 200 mil pesos, además de apoyo para montar una puesta en escena en 2023. Perla de la Rosa destacó la gran cantidad de textos que recibió la convocatoria. Nosotros esperábamos, bueno, la expectativa del Centro Cultural Helénico eran pues alrededor de 30, no más de 40 textos y llegaron 74 textos, 74. De verdad fue una tarea ardua para las juradas porque además fueron textos de muchísima calidad, es decir, que las mujeres hemos estado ahí produciendo y esto sucedió desde siglos atrás. Aportación al Teatro Nacional Contemporáneo, originalidad, estructura, ritmo y contenido fueron los puntos a calificar en los textos. La jurada enfatizó que el trabajo fue elegido debido a su escritura audaz, dotada de sensibilidad y con enormes detalles y mirada de mujer sobre un universo masculino. Porque nos plantea con gran audacia un paisaje remoto, un espacio desconocido y también una metáfora del aislamiento que correspondía a los sentimientos, a la sensación que pasamos en la pandemia. Ubicado en una geografía remota, dos hombres aislados en la conservación de las semillas que garantizan la alimentación para la humanidad, ahí se debate la conciencia humana. Rita Gironés cuenta con estudios de filología de la Universidad Central de Barcelona, España y especialidad de interpretación de texto. La autora enfatizó que su gremio sufrió mucho en pandemia, de esos momentos difíciles surge su obra. Una obra que se gesta precisamente desde la soledad, desde el aislamiento, pero yo soy una persona que siempre intento encontrar lo bonito de las cosas, a pesar de todo y a pesar de nada.